Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios Yo de ti me quiero llenar Toca cada corazón Que viene a ti Señor A tu casa adorado Deja todo aquí en la puerta Entrégate a Él Y Él tu vida cambiará No importa tu problema Si hay tristeza o dolor Y en tu vida tocará Él lo hizo ya conmigo Ahora soy su hijo Y en mi vida tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Porque soy su hijo Y en mi vida tengo paz Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios Yo de ti me quiero llenar Toca cada corazón Que viene a ti Señor A tu casa adorar Deja todo aquí en la puerta Entrégate a Él Y Él tu vida cambiará No importa tu problema No importa tu problema Si hay tristeza o dolor Y en tu vida tocará Él lo hizo ya conmigo Ahora soy su hijo Ahora soy su hijo Y en mi vida tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Porque soy su hijo Y en mi vida tengo paz Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios Yo de ti me quiero llenar Toca cada corazón Que viene a ti Señor A tu casa adorar Deja todo aquí en la puerta Entrégate a Él Y Él tu vida cambiará Te cambiará Te cambiará No importa tu problema Si hay tristeza o dolor Y en tu vida tocará Te tocará Él lo hizo ya conmigo Y Él lo hizo conmigo Ahora soy su hijo Y en mi vida tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Porque soy su hijo Y en mi vida tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Gracias por ver el video